Valentina A ver, mira Valentina Ah, mira como mueve sus piecitos Mi Valentina, a ver, un acercamiento Un acercamiento Hola mi bebe Mi hija Saludos para la tía Está rezando mi hijita Mira mi hijita está rezando Cómo se mueven sus piecitos Miren, cómo se mueven sus piecitos Mueve tus piecitos hija Qué linda mi bebé Hija Qué linda Qué guapa mi bebé Miren por favor Guapa mi bebé O no Es mi bebé No, no, no P茶 Si 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 Si